cronograma del estímulo de ser aprobado en este mes de septiembre algunas fechas tentativas en que el irs podría enviar un segundo estímulo esto es solamente un cálculo supuesto también vamos a hablar de aquellas cinco grupos cinco grupos de personas que reciben en diferentes en diferente tiempo los cheques de estímulo razones por la que su estímulo se puede demorar y llegar tarde a sus manos si necesita ayuda adicional para saber si le enviaron el cheque o se perdió se extravió fue robado también le vamos a dar la información mi nombre es carlos ramírez en role agent licencia federal emitida por el irs en este canal usted puede aprender una profesión puede convertirse en un preparador de impuestos puede saber cómo administrar sus finanzas le enseñamos a administrar su negocio y opinamos acerca de el estímulo económico y cuál va a ser la injerencia en su declaración de impuestos podría recibir un segundo cheque de estímulo en forma de cheque de papel depósito directo o una tarjeta prepagada estadounidenses pueden hacerlo hasta fines del 2020 de este año del estímulo número uno para el estímulo número dos que se está negociando y se está hablando falta mucho por ver no ha sido aprobado todavía ha habido poco movimiento para llegar a un acuerdo durante el último mes a pesar de que ambos lados del pasillo significan los demócratas y los republicanos han hecho intentos por hablar pero el pueblo pide públicamente este compromiso que alcance a negociarse un segundo paquete las dos partes están separadas por un billón de dólares en sus proyectos los republicanos también están trabajando en un proyecto de ayuda que sea más selectivo pero sólo por un valor de 500 millones de dólares se necesita con urgencia un estímulo económico adicional así mismo lo ha dicho el representante james claibor a medida que la pandemia se prolonga los eeuu las ciudades las empresas los negocios estos van a tener más despidos todavía esto no existe cura no hay vacuna que podemos hacer trabajar en lo que se pueda esperar a la santa paciencia de los que están de vacaciones el secretario del tesoro steven minuchin expresó su esperanza que es lo último que se pierde en el futuro en las futuras conversaciones y ha dicho que se cree que se debe llegar a un acuerdo bipartidista no pelee más los republicanos y los demócratas él ha mencionado eso el martes pasado según lo comentó la cadena de noticias cnn minuchin ha indicado anteriormente que el irs podría comenzar a emitir cheques dentro de una semana después de que se acepte el paquete final no está aprobado señoras señores no está aprobado después que esto se apruebe por la cámara por el senado y el presidente firme se convierte en ley y ahí vamos a ver cuándo llega pero cuando será eso hemos supuesto algunas fechas unas posibilidades las que podrían emitirse los cheques un calendario de pago potencial es decir supuesto no se ha aprobado todavía pero cómo podría recibir usted un pago este es el cronograma de estudio algunas fechas tentativas en el que el irs podrá enviar un segundo cheque de estímulo si hay algunas fechas posibles en las que se podría aprobarse otro proyecto de ley de estímulo y el irs podría enviar los cheques como referencia incluimos y mencionamos el programa cares que ya pasó los pagos no se envían a todos a la vez es decir hay que esperar con paciencia y con hambre por lo que revisamos los grupos de personas que podrían recibir primero hay varios grupos y cómo van a recibirse cualquier esperanza en las negociaciones que éstas comiencen se espera en este mes de septiembre sea aprobado escuche bien que en el mes de septiembre sea aprobado a veces se tergiversa la información o se cometen errores que pueden ser catastróficos que pueden crear emociones diferentes si el senado lo aplazó lo aplazó si el senado regresa a trabajar después del día del trabajo mira el día del trabajo aquí se celebra septiembre después del 7 de septiembre cualquier esperanza de negociaciones se la hará a partir del inicio de este mes del mes que estamos viviendo septiembre la próxima semana 7 de septiembre iniciarán las negociaciones es así que si hacemos un recuento hipotético supuesto de que el estímulo se apruebe en el mes de septiembre que el senado pase septiembre 11 en la casa de representantes estará hasta el 16 de septiembre y al día siguiente el presidente firmaría es decir septiembre 17 se empezará a repartir los cheques en la semana correspondiente al 28 de septiembre al 28 de septiembre esto es si se pasa el vil también ponemos a hacer un supuesto en el que el 20 en lugar de aprobarse el 11 ellos como siempre se demoran más estén pensando en la inmortalidad del cangrejo estén pensando en cualquier otra cosa estén dando vueltas al sufrimiento al sufrimiento estadounidense y esto se apruebe el 23 de septiembre en el senado la cámara de representantes al día siguiente lo haría 24 de septiembre se iría a donde el presidente para que lo firme el 25 de septiembre de esta manera en la semana de octubre 3 a inicios se empezaría a enviar los cheques para que éste pueda llegar en todo el mes de octubre y esté muy fresca en la mente de los ciudadanos que van a ir a votar sea que el partido demócrata ayudó a aprobar este estímulo o sea que los republicanos digan que los republicanos aprobaron el estímulo para los estadounidenses así hará efecto en la decisión de su voto por eso usted debe pensar bien por quién va a votar así se mueven las fichas políticas entonces cuando el IRS podría enviarle el segundo pago por eso la posibilidad de la rapidez que se podría obtener dinero de estímulo en comparación con los estímulos primero estas personas podrían recibir la segunda ronda de cheques de estímulo en la en el siguiente tiempo posible pero es probable que el IRS utilice aproximadamente los mismos cálculos y herramientas para enviar el segundo estímulo si éste se aprueba en las fechas que hemos mencionado así que ahí hemos dividido esto en varios grupos el primer grupo el IRS envió el primer lote de cheque de estímulo a las personas que habían presentado las declaraciones de impuestos de 2018 o de 2019 y habían proporcionado al IRS su información de depósito directo según el comité de la cámara de representantes siendo este modelo próximo de estímulo podría llegar primero a las personas que se registraron como depósito directo tal cual se hizo para el estímulo del cheque anterior el segundo grupo este grupo serían los beneficiarios del seguro social aquellas personas jubiladas las que menos posibilidad posibilidades económicas tienen pero que tenía depósito directo según los archivos de las agencias federales dice que aproximadamente 80 millones de personas recibieron sus cheques mediante depósito directo en la primera semana esos fueron los reembolsos del IRS el tercer grupo lo hemos clasificado con los cheques de papel estos cheques que van por correo no comenzaron a enviarse sino una semana después de que todo se había hecho para aquellas personas de que reciben el depósito directo pero podría registrarse la transferencia bancaria es decir si no lo registró en su en el mismo sistema anteriormente ya no podrá hacerlo esto demorará quizás ya estamos hablando hasta fines de octubre y el cuarto grupo decimos que las primeras tarjetas de débito como pago de impacto económico que es de prepago comenzaron a salir después ya casi de un mes y medio ya estamos viendo estímulo entre la primera semana de noviembre así un quinto grupo cualquiera que haya recibido los cheques después de junio todavía está esperando recibir el primer estímulo y ya estamos hablando del segundo ellos no han recibido el IRS ha dicho que los pagos directos se podrían efectuar hasta el fin de este año así que la esperanza es lo último que se pierde siga no más esperando mi querido amigo mi querida amiga que usted no ha recibido dice que esperen no más que tengan paciencia hasta fin de año esto podría retrasar los cheques de entrega algunos pueden comunicarse con el IRS para saber si es que el cheque se ha perdido se ha extraviado lo han robado no se sabe con certeza que se apruebe el segundo cheque de estímulo y que el IRS forme un plan diferente para enviar estas son consideraciones para poder recibir sus cheques recuerde depende que versión de proyecto de ley se apruebe si la ley que es esta asignaron 500 dólares para dependientes de hasta 16 años a menores de 17 la ley hills respaldada por los republicanos también dijo que 500 dólares para dependientes de cualquier edad y la ley héroes que se respalda por los demócratas sugiere de 1200 para cada dependiente máximo 3 aquí este estímulo no creo que se se dé porque recibirían 2400 papá y mamá más 2400 y hasta 3600 3600 esto hablábamos de 6000 dólares alguna vez en los videos que se han grabado en este canal un máximo de 3 dependientes pero vamos a ver probablemente es igual que el año pasado perdón que el estímulo pasado ya parece que fue hace un año si se realiza un cambio inclusive si es a última instancia conduce a que se envíe más dinero podría requerir que la irs ajuste el sistema de contabilidad esto puede alentar las cosas o quizás hacer que esto reciba usted más rápido las personas que no enviar información de depósito directo al irs tuvieron que esperar más tiempo para recibir el estímulo 120 millones de personas recibieron en el primer envío luego cheques por correo fueron 35 millones y 4 millones se les envió tarjeta prepagada hasta el momento las nuevas estadísticas no se han promulgado pero usted por mi parte va a recibir un estímulo vamos a sortear 5 certificados de regalo de lo que yo hago si usted se suscribe a este canal yo le voy a regalar un certificado para hacer su declaración de impuestos de hasta 250 dólares suscríbase al canal deme esa alegría de tenerlo por aquí este canal es solamente para su beneficio suscríbase al canal haga clic en la campanita y vea aprenda que aquí usted puede aprender una profesión un negocio muchas gracias que tengan un excelente día y bendiciones y y y y y y y y